Así empiezo y así acabo el vídeo. ¡Holi! Todo esto al final del vídeo tiene una explicación. Ya entendréis el porqué cuando acabéis el vlog. En este vlog os hago un pequeño house tour de la casa en la que he vivido en Italia estos últimos meses. Y como nos despedimos de ella, luego viajáis conmigo de Italia a España en coche, que es el motivo del vlog al final. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, yo la bañera la uso de mueble. Por aquí tenía todas mis cosas. Yo las he recogido ya. Y bueno, como podéis comprobar, esta es mi zona y esta es su zona. Lo puedo comprobar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cara! ¡Vamos! ¡Qué cómoda estoy! No me ha dado tiempo de maquillarme para el viaje, pero aquí estamos intentando meter todo en el maletero. Este es nuestro coche. No vamos tan cargados como me pensaba. Estoy editando el vídeo mientras está conduciendo y vamos a hacer parada en Niza, Francia. Tenemos unas cuatro horas, ¿no? Tres y media. Obviamente vamos con Gruti, que está por aquí. Es de noche. Casi no hemos entrado a Niza. Creo que son las afueras, pero me gusta mucho mirar. Me parece todo como súper modernos edificios. ¡Muy chulo, muy chulo! Estoy paseando a Gruti, a ver si hace pis. El hotel es este de aquí atrás. Se llama Oco y vamos a estar hasta mañana. ¡Hola! ¡Uy! Se ha escondido. Acabamos de llegar al hotel. Está bien para pasar la noche. Voy a enseñar un poco. Os lo pongo en 0,5 para que lo veáis. Aquí está el baño. Mide lo que mide mi meñique. Un perrito que nos han dejado aquí. Muy bonito, ¿eh? Un espejo, que siempre va bien. El baño, con la ducha. La luz, la verdad que... Y luego el recepcionista. Nada, es esta, la verdad, la habitación. ¡Mi vida! ¡Apráix! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No ya ya! ¡No, ya ya! No... ¡ yo no tengo nada! ¡No, ya ya. Entonces me llaman la aplicación, Buenos días Lo primero que hemos hecho es Ir a sacar a grupo Mi amor Aquí te has amantado toda la noche el pipi La caca Me he peinado un poco Los pelos del logo que llevaba Y vamos a desanimar Siempre en los hoteles me cojo Juegos con bacon Y napolitana con chocolate Y aquí me he cogido higos Un kiwi Voy a probar el higo Que he dicho que lo iba a probar Llevamos 20 minutos Para pelar la mitad de un kiwi Señores Lo voy a cortar cuando hablas tú No ¿Que viajas sola o qué? Se dan cuenta de que no sabes ni pelar un kiwi Venga aquí sale Ay, ay, ay Me he acabado haciendo eyeliner Y me ha quedado súper bien Y diréis ¿Para qué te has puesto así si vas a estar todo el día viajando? Pues porque este señor Me tiene que hacer un post En el coche Que subiré la próxima semana Para anunciaros una cosa que os explicaré en el coche Porque quiere salir ya Y estoy hablando y haciendo vídeos Y no Lo que os quería contar esta mañana es que el jueves día 25 Voy a estar haciendo una masterclass de Shuffle Y será más o menos de 5 a 7 en Barcelona Gente de Barcelona que quiera aprender a bailar Que quiera aprender un acorde de Shuffle Para empezar Para empezar Tiene que venir Tienes que venir Y tienes que suscribirte a este canal Y ya está Eso es lo único que tienes que hacer Estamos jugando a este juego de Mr. Wonderful Y lo compré en el aeropuerto Para pasar el tiempo en algún vuelo largo Y pues lo he encontrado en la maleta Y lo estamos jugando Consiste en decir o definir Adivinar Adivinar Esta palabra sin decir estas Ya sea con sinónimos Complicado de la vida Como sea Nosotros cuando vamos por cualquier sitio Nuestros pies pasean Ay mierda he hecho pasear Era calle Después de 3 horas hemos encontrado una gasolina Que pone que tiene Starbucks Cuidado Puede ser muy top esto Parada en un restaurante Y hay Starbucks Después de comer voy a ir ahí Pero vamos De cabeza ¿Qué tal la comida? ¿Nos ha gustado? ¿Vida? Dice que sí Sí, pero no me ha dado nada ¿Qué? Que no le ha dado nada No ¿Qué tal el arrocito? Proteínas para el viaje Que te toca conducir ¿Y qué apuntación le das? 1,8 Le voy a dar yo 1,8 no Porque es demasiado Pero 6,5 7 Sí Me he cogido el Refresh De cool lime Lima Limón Y en vez de agua pongo limonada Está increíble Un 10 Y él un frappuccino de caramelo Un básico La gente cuando come es feliz Mira, es como el de abajo Sí Ángela Volve Yes Como esto Siempre que se pide un Starbucks Y lo pide mal Porque quiere innovar Dice me he equivocado Y efectivamente Se ha vuelto a equivocar La hojilla que veis aquí Está bien Pero No, no, vida No Pregalo, macho ¿Pero por qué? Te estoy diciendo que lo pido Porque no me sienta bien Probar cosas que no me gustan No me sienta bien Pero no lo pido Estamos en Barcelona Hemos cenado Vicio Muy bueno Tenía unas ganas de gato Solo Para comer Vicio Llamados Ospecial Para que pongan vicio En Italia Por favor Vamos a estar Dos días Aquí En este hotel Hemos llegado Directos a mi casa Hemos dejado ahí a Brut Y no nos quedamos ahí Porque somos muchas personas Y yo no vivo sola en mi casa Vivo con mi familia Y ya está Que no falte La buena Sneaker Paso 1 Hacerse un moño Lo peor posible Así va Genial Si queréis un vídeo De mi rutina De skin care Dejadmelo en los comentarios Y os haría un vídeo Solo de eso Y hasta aquí El vlog De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejarme un like Apoyar YouTube Para que siga haciendo vídeos Y para seguir molestando A mi novio ¿Quieres que te siga molestando? Sí Ha dicho que sí Y nada más Nos vemos por aquí En los próximos vídeos Buenas noches Buenas noches Gracias.